Se golpeó, dice. Te tiene que tirar a alguien. Yo si hubiera estado aquí me hubiera reído, pero después me hubiera afligido. ¿Y desde dónde te veniste? ¿De dónde te veniste? Desde allá arriba. Ay, no, Ismari. ¿Y qué nos tienen de comida? Sí, allí, miren, la mexicana dijo que esperábamos hasta que vinieran ustedes para pasar la puerta y yo solo puse estos volados aquí. Una rica topa a la orilla del río. Yo mejor aquí puse esta cosa. Mira, Wendy. Ay, ya andamos hambre. Sí, yo no, fíjate que yo no voy a caminar y por menos a jugar ahí nos dio hambre. Pero es que mi monito, pero Kama dijo que no nos íbamos a meter al agua. Pero yo digo que, le diga, nosotros nos metamos porque el agua está bien. Ahorita aprovechando que está así porque después dicen que va cuando llueva. A bañarnos aquí. Ahí hay si no puedes chicar el cortegato en el agua. ¿Qué dijo la Wendy? Nada. ¿Y va a decir algo en mi cara? Ay, yo diga, yo diga, yo diga. Yo a la Katy no agarro nada serio cuando me dice. ¿De qué onda? No, 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 no. Mi mamá la ve de aquí una vez. Ajá. Me acuerdo yo que estábamos haciendo comida y como la Gladys antes la dejábamos sola. Ajá. Entonces este, y la creciente, nosotros la dejábamos por todo esto ahí, infierno. Y la hagan. Y la hagan y abajo a veces. Y entonces ya venía una turbia o la turbia. Entonces, pero como solo ahí hay purulo le decía. ¡Purulo! le decía, porque el pululo no se iba a caer arriba. Ajá. Vení, le dice, la creciente me lleva, sale por Lula en carrera, entonces le dice, le está llegando a los perones, pero la laí, no lo bajaron, sale el pobre Lula en carrera, porque ando con todas, y entonces le digo, vení que me llevan a creciente, ay no, la vivió solito, sale Lula, que dicen que era paz, solo para que Lula le ayudara a echar la bebida. Bueno, antes de enero, porque íbamos a celebrar el Día del Niño, nosotros de aquí, de ahí al otro lado íbamos a traer piedras en cubetas, y los cruzamos el río, así estaban, y nos cruzábamos cubetas, y a nosotros los bichos los tocaban, y a las bichas los recibían aquí, y nosotros con las cubetas, perdimos como unas 5 cubetas en este río, porque nosotros los cruzábamos aquí, y nos pasábamos llevando a la creciente, y nos botaba ahí, y yo por no, por no, por no, por no botar la alambre, por no botar la cubeta, a mí hasta allá me ibas a caer con la cubeta, y yo sigo debajo de ahí agarrando aire. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, a los suscriptores, sí, dijeron que sí. ¡Gracias, Obed! Ahorita ya, pues, ahorita. No, en la tarde íbamos a hacer chocolate. Sí, en la tarde. Ay, bueno, ahorita, pues. ¿Ah? No, este... Ay, sí, porque yo tengo hambre. Mira, nosotros que buscando el peligro, ya que lo golpeáramos, no lo golpeamos, mi mami, ahí no golpeó. Se cayó la imari, ya le dio. Ay, que aquí, así como está, listo, listo, listo. Sí, está bien feo. De manera como no quieren bajar de peso. Ay, qué rico. La imari se cayó, se infló. Fíjense que le voy a contar algo, mire, mire, le voy a contar algo. Fíjense que yo sí me como ese pan, pero ¿sabe quién no le come de ese pan? Mi mamá, dice mi mamá que, ajá, que no le gusta. Y ese pan, la voy a sapear y la voy a quemar, para que cambie, para que cambie. Porque, dice mi mamá que es pan, ayúdame a vivir. ¿Por qué? Por barato. Ajá. ¿Por qué dice que es? De verdad, de verdad, de pan con nosotros. Es que la voy a quemar para que cambie y coma. Que no la pique, de rica. No, es que es rica que está. Es rica, es rica. Es rica, es rica, es rica. Ay, no, qué raro. Es mi mamá. No, mira, a ver. Me lo llevo a decir, es que este pan con charamusca, es rico. Ah, con charamusca. A mí me gusta con café. Pero con charamusca, cuando uno tiene como si vos ayudas a vivir, no tiene nada que comer y es una pistilla que tenía. Compraba charamusca, suponga la charamusca. Mira esto, qué rico. ¿Sabes cómo lo tiene también? En un barzo, dos charamuscas, dos de estos y picabla con tenedor y después está ganando así. Yo le estaba preguntando, ¿qué es raro? Con tomullos de cebada. Mira, a mí me gustaba comer charamusca, pero con jalapeño. Churro, jalapeño. Ajá. Sí. Jalapeño. Qué raro. No, yo comía... Yo comía Coca-Cola con tortilla tostada. La metí así en el vasito de Coca-Cola y así me la comía. Sí, mi hermano me enseñó a comer eso. Tortilla con café. ¿Ves, ayúdame a vivir, mira? Ay, sí, tortilla con café. ¿Ves, ayúdame a vivir? No, es que mi hermano no era normal. No teníamos nada de cierto, tortilla tostada con café. ¿Sabes? Yo hacía lo que yo hacía cuando veía que no había nada de comer para en la casa. Y solo había tortilla y había café y malgarina. Ponía la malgarina. Malgarina, ¿eh? Malgarina. 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 Mira, ¿sabes? ¿Sabes lo que sí hacía yo? Oigan, ¿sabes lo que sí hacía yo con los churritos halapeños? Le echaba frijoles adentro de la bolsa y le picaba así queso duro, así, ¿ven? Callado. Callado. Hasta aquí te huele, huele a pobreza eso. Ok, vayan. Ajá, vayan. Ya llegamos al río. Ya. Callado. Ya llegamos al río. Ajá. No venimos para acá. Venimos para aquel lado. Entonces, aquí ya hicieron campamento, pero en realidad no venimos por este lado. Vamos acá. Claro. Dame la sopa, vamos acá. Claro. ¿Va? La sopa. Queremos pertenecer un día en el maguey, y no un día aquí en Las Delicias. Queremos un día allá del otro lado. Ah, del otro lado, por cierto. Allá es el maguey. Por si no, por si no saben, bicha, del otro lado estamos en Sonsonate, aquí estamos en Huachapán. Ajá. No le crees. ¿Por qué? El río Rosario es el que divide Huachapán en Sonsonate. O sea que ahorita muere Sonsonate. Ahora vamos. Porque estamos aquí, estamos aquí. Ah, por zona, ajá. Aquí abajo. Y tenemos que votar a Estados Unidos, así. Ajá, acá abajo. Sonterizo. Está como que este es México, este es Estados Unidos. Ah, eso de ahí. Este, cuando está en la carretera, el puente, cuando ya llega a la parte de aquí, ya es en Las Delicias. Ajá, acá abajo. O sea que yo me cruzo para allá, ya se la encuentro. Ya está más cerca, el encuentro. Ajá. Yo sé que ya se la encuentro. No. Vaya, entonces, campamento. Allá. Allá. ¿Cadie tiene lo que traigas para allá? Claro, claro, claro. ¿Por qué no me llevo ni la chifa? No sé cómo nos vamos a pasar, pero sí vamos por allá. No, yo le traigo el aceite mi bolsillo. Yo le traigo la sopa, porque... Ahí, pues, vos traes ahí el teléfono. Mirá, hay quien tiene el teléfono. La sopa la puede pasar. Yo le digo el teléfono. No, el bolsón lo puede dejar acá. Lo que vamos a llevar para allá la comida. Y la ropa también. Más. Más. Y lo huevo también. Sí, mamá. Vaya. Yo no le llevo el niño, uno viene en cinco quebrados. ¿Por qué los va a hacer ahí? No los quebraste vos, pero la culpa fue tuya para traerlos de nuestra día. Sí, yo lo que había ahí en la mesa me trajo, pero ella no venía cuidando. Yo lo venía cuidando para que mi vida, pero ella... ¿Cómo le va a hacer la carne? Ay, hijo, sí, no sé, fíjate. Ahora, no se hace la pirulada de chuta. Yo lo voy a ayudar a pasar los huevos. Déjame ver, como ya los bichos... Los bichos rebuscan, hija. Los bichos rebuscan. Vaya a ver. La bicha, Pachito, en el lugar de guana. Ay, trae algo acá de ropa, Carmen. Me va a ir la ropa acá. No, hombre, la ropa flotando se va para allá. Por el lazo, mamá, porque cruza la bicha. Está bueno. ¿Vaya, bicha? Me llevo la ropa, no me la llevo. Bien. Mira la va. El aceite traje. Me llevo el aceite. Sí, es que ya vamos a cocinar. Vamos a ver si podemos. Y la vida fue el más gay y querían llegar hasta ahí. ¡Papu! Para. Sí, pero tapu es secito. Vamos a lavar. Y no siempre se mojan, pero quitártela, obvio. Ah, porque no es chuca ya. Allá arriba, no esconderte por allá. La viajas en algo y cuando vayas te la pasa a llevarnos. ¿Cómo no? Hoy no hay aquí la salida, pues, hija. ¿Y no hay? Vaya, aquí, pues, no sé, ¿qué pasamos? ¡Gilo, tú puedes, Gilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, Gilo! ¡Demostra que son fuertes! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, Gilo! Dejen las cosas que no quieren que le lleve la creciente, déjenlas salvadas. Las cosas que no quieren que le lleve la creciente, déjenlas arriba. ¡Gilo, Gilo! ¡Gilo, Gilo! ¡Espérate, madre! ¡Lo voy a matar, por favor! ¡Dejen los luchados! ¡Espérate! La carne la idea es que ella la cocinaran, pero como no pudieron pasar echarle porra a la Carmen que pueda pasar por favor Dale Carmen, pasa pues Dale Dale ¿Qué? No Vamos Carmen, vamos No, solo ella primero Hola la Carmen, me va a pasar primero Ahora va baby